Si me matan no me muero Diego Dejaré una carta dirigida a ti Pa' que sepan que aunque tarde mi alma Que jamás te viste tu lugar de mí Si por algo me llevaran preso Estaría corrando desde mi prisión En mi celda escribiría tu nombre Con la misma sangre de mi corazón Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me lava tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo Si me marcho pa' lejana piel O por largo tiempo no te llego a ver Donde quiera que se encuentre bien Estarás pensando solo en tu querer Si la muerte me la dieras tú Con desprecio de tu corazón Si la cárcel me lava tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo 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 Si la cárcel me lava tus brazos No habrá prisionero más feliz que yo 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 No habrá prisionero más feliz que yo